Música Bueno, eso es porque todavía no he empezado a hablar. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahora, este de la foto soy yo. Sí, el alto, el del pelo largo, el que ha hecho siete películas, tres documentales, un cortometraje, tiene cinco gollas y dos conchas, una de oro y una de plata. Ese soy yo en mis sueños. La verdad es que hoy es un día muy especial para mí porque sinceramente vengo a hablar de un muy gran amigo y alguien a quien admiro no solo profesionalmente, que ha sido un maestro para mí, sino sobre todo personalmente, por su coherencia. Hoy venimos a hablar de Fernando León de Aranoa. Gracias. Aplausos Con ella a la playa se debe llegar muy bien. Si tuviera ruedas sería la hostia. No sería que no hubiera nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. ¿Qué día es hoy? Ventura, por Dios, ¿tú pagarías para que hicieran de tu familia? Bueno, como veis, Fernando es alguien que ha escrito gran parte del guión del cine de nuestro país. El cine es ante todo una cuestión de escritura. El cineasta concibe una idea, y de eso he estado varios años dándole vueltas, con todo su potencial narrativo, dramático, visual y la alimenta, la hace crecer durante un proceso muy largo, muy intenso. Y cada fase de la producción lo que hace es ahondar en ese proceso y se va reescribiendo y volviendo a escribir, entras en un estado ahí un poco complicado mentalmente, hasta que vuelves a sintonizar con la semilla de la idea, de aquella idea primera que era. Fernando León de Aranoa es, sobre todo, se curtió profesionalmente como guionista durante muchos años. Cultivó géneros y formatos distintos hasta convertirse en autor total, más incluso que guionista, más que director o verdadero escritor. Cuando hablamos de Fernando, yo siempre lo considero, sobre todo, un autor. Elías Queregeta, Lola Salvador, Joaquín Oristrel o Manolo Maggi estarán siempre vinculados al despertar de ese gran escritor que es Fernando. Y hay una anécdota, y es que Fernando entró en el mundo del cine por un error burocrático. Sí, por ese error le pusieron en las listas de alumnos de comunicación audiovisual. Y ese fue el primer paso que le acabarían caminando hacia la carrera que hoy tiene como director, que ojalá todos los errores burocráticos acabaran como ha acabado Fernando. Fernando León vivió aquí un giro propio de uno de sus guiones, de esos modélicos guiones que también, además, como en sus guiones, lo que vino después era imprevisible, era inesperado. Porque la ficción es quizás la mejor plataforma para que emerja la verdad. Desde esa premisa asume el realismo, poniendo a su favor el armazón narrativo, el diálogo de carne y hueso de sus personajes. Porque, sobre todo, una virtud que tiene Fernando es que todos sus personajes tienen humanidad, todos tienen alma. Porque tiene esa partitura, tiene esa virtud de crear partituras, de que todo lo que dice el actor dice algo y encima suena bien. Que no sé realmente cómo lo hace Fernando, te lo he intentado preguntar muchas veces, pero siempre lo consigues. Esa partitura siempre va como un reloj. Bueno, tampoco me voy a... Esto es cosecha mía, no quiero descenderme mucho. Bueno, lo que os quería decir es que en esos personajes también hay algo muy importante que es el humor, ese envoltorio con el que Fernando arropa el corazón de sus propias historias. Porque las películas de Fernando no se pueden entender sin humor. Es un contenido social mezclado con humor y con emoción, que por eso le da una seña de identidad que solo puede ocupar él. Bueno, su debut en el largometraje fue toda una declaración de intenciones en familia. Esa farsa, ese cine que contagiaba la vida. Existía una frontera entre la realidad y la ficción que se desdibujaba, que apenas se veía. No sé, vivir la vida como si fuera una parte de la ficción. Eso que intentamos hacer siempre, que la vida se mezcle con la ficción y la ficción con la realidad. Él filma como si se tratara de un juego muy serio. Son 23 años de cine que contienen ya un buen pedazo de historia. Y justo hoy el Festival de Málaga rinde homenaje a Fernando León de Aranoa. Un autor total, como hemos dicho, al que tenemos el honor de entregarle la vidnaga, en este caso de la retrospectiva, en esta edición del 2017. Y me gustaría hacer muy brevemente un repaso de su carrera, porque desde su primer cortometraje, Sirenas, de 1994, hace 23 años, hasta ahora su última película que ha rodado, bueno, el documental, Política, perdón, Manual de Instrucciones o la que acaba de rodar Pablo Escobar. Su filmografía es más que la historia de su propio cine. Es historia, a mi modo de ver, del cine español y contiene buena parte de la historia política y social de nuestro país y, en general, creo que del mundo. Al final, todas las películas, las de ficción y las de documental, las películas documentales, hablan de personas. Lo que nos sucede, y esto es lo que más interesa a Fernando León, lo que le sucede a las personas que están cerca de nosotros, porque ese es el motor de sus historias. Es la confianza en los personajes desde un profundo y contagioso humanismo. Eso es lo que le hace, yo creo, diferente a Fernando. Las inquietudes sociales y políticas de sus películas no desplazan nunca a sus personajes ni los convierten, ni muchísimo menos, en categorías. No son solo trabajadoras sexuales, como por ejemplo en Princesas o, sin ir más lejos, las víctimas del sistema de los lunes al sol o chavales alineados, como pudo ser Barrio. No, son personajes que, en el fondo, buscan lo que buscamos todos. Buscan amistad, buscan cariño, buscan su lugar, buscan solidaridad, que es una palabra que, para mí, entronca mucho en toda la trayectoria de Fernando. Y son personajes que luchan y que crecen y que buscan un lugar mejor, sin ir más lejos, que es lo que buscamos todos. Por eso está unido tanto el cine de Fernando a la vida, a mi modo de ver. Desde el movimiento zapatista en México, en Caminantes, hasta la guerra en Uganda, su último capítulo de Invisibles, se trata de comprender el mundo en el que vivimos, sus claves políticas y humanas, como la misma cosa, como un todo. A Fernando, director de ficciones, no le mueven solo los intereses tan distantes del Fernando, creador de películas, de Fernando documentalista. Por eso, para mí, es una figura muy importante de nuestro país por su coherencia personal y profesional. Y tanto es así que regresa a los Balcanes, 20 años después, de grabar allí Refugiados, junto a Javier Corcuera, para filmar su última película de ficción estrenada, que es Un día perfecto. Una experiencia con reparto internacional, como todos habréis visto, que demuestra que no todos los caminos están inventados para Fernando León y que el próximo giro en su historia, en sus buenas historias, está aún por escribir. Hoy nos acompañan en este viaje pendiente, que esta noche para mí es, como os digo, muy importante, algunos de sus amigos, como pueden ser Lola Salvador, como puede ser Álex Catalán, como puede ser Joaquín Oristrel, como es Ignacio del Moral y como es Jaume Arrouras. Y bueno, ya que están aquí, me gustaría que expresaran algunas palabras de lo que es su relación con Fernando. Así que, Lola. Hola, buenas noches. Esto siempre de estar en un atril delante de la negritud más absoluta es terrible. Me han dicho que Fernando estaba en la quinta fila, por ahí al lado de la izquierda, no sé si está en la derecha, la izquierda. Ok, todo recto. Buenas noches, Festival de Málaga. Muchas gracias, Juan Antonio Vigar, por esta idea estupenda que has tenido. Como nos han dicho que seamos breves, esto siempre hay que decirlo antes, ¿no?, como nos han dicho que seamos breves, a mí me han venido a la cabeza cinco momentos que yo he vivido con Fernando, he vivido muchas cosas con él y con su familia. El primero es Berlín, un día de nieve terrorífica, estábamos Patricia, Mons, ya sabéis que algunos clichés que decimos todos son verdad, detrás de una gran carrera hay una gran mujer, en este caso es Patty Mons, que está por ahí. Y bueno, estábamos Patty, Fernando y yo, se pasó la película, era familia, y después de unas preguntitas y unas respuestas y cosas de esas, un espectador muy alemán él, muy estupendo, en un inglés impecable, se levantó y dijo, auguro a este joven director una gran carrera. Momento dos. Unos Goya, no me acuerdo cuáles fueron, yo estaba sentada también con Patty, con Fernando, tenía a Fernando a mi izquierda y le sujetaba la mano, porque estábamos ahí con el nervio de a ver qué pasaba, y era como sujetar la mano de un bloque de hielo, de un bloque de hielo de esos de los años 40, que llevaban enormes para las neveras cuando no había electricidad. A lo mejor era estupendo que no hubiera electricidad, porque ahora hay que ver cómo está la electricidad. Pero el tercer momento es ese momento que quizá todos recordamos, de Fernando también, un rato antes, unas horas antes nos habíamos colado en la gala de los Goya unos cuantos insensatos, con enormes paquetes de una gran demanda que se pedía en ese momento, y Fernando subió a recoger su premio e hizo ese gesto así entre tímido y gracioso, de llevarse la mano así a un bolsillo interior de la chaqueta, como si fuera a sacar esa chuleta con los 400 nombres de los agradecimientos, y sacó el no a la guerra. Bueno, todo eso es Fernando, muchas cosas más, y a Patricia, Masha, familia de Fernando, os quiero a todos, sois también mi familia, y nada, recordar que Fernando, efectivamente, yo le auguro una buena carrera cinematográfica. Nada, gracias a todos. Buenas noches, hola a todos, hola Fernando. La verdad es que este formato de alabanza pública me resulta un tanto raro, estoy seguro que a ti, Fernando, todavía más, pero tiene una ventaja, y es que supongo que aquí se pueden decir cosas que en una conversación cotidiana uno no le diría a un amigo. Y bueno, en este caso, la verdad es que no es muy original, pero seguro que lo piensa mucha gente aquí, delante, detrás y probablemente fuera, pero que yo creo que yo puedo decir un punto de vista diferente, porque trabajo contigo, te veo día a día, veo cómo construyes las películas, y pienso realmente que eres uno de los mejores directores de cine, el cine español. Como digo, seguramente lo piensa mucha gente, pero bueno, yo creo que lo eres no del momento actual, creo que verdaderamente eres un director de cine a considerar para el futuro, desde luego, para futuras generaciones, quiero decir. Y lo que es más importante, algo que he descubierto, es que también creo que el mejor Fernando León está todavía por venir, eso es algo que he percibido, todo el mundo, naturalmente, pues habla, conocemos familia, barrio, León es al Sol, pero yo creo que todavía hay un montón de cosas ahí, no me refiero al siguiente proyecto que está por venir, sino a otras cosas que verdaderamente mostrarán la verdadera cara y el verdadero talento de Fernando. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues al final lo único que quería decirte aquí, pero no te lo puedo decir en persona, es que me siento orgulloso de trabajar contigo, me siento privilegiado, y de trabajar a tu lado, y diría también que incluso de estar a tu lado, y ahí ya entro casi en lo personal, en tu calidad humana, en tu calidez personal, y nada más, bueno, una vez hecha la loa, aquí te dejo el palabra del día, pues nada, intenta disfrutarlo, pásalo bien, y pasémoslo bien. Hola, buenas noches, nada, Festival de Málaga, gracias por invitarme otra vez, y gracias Fernando, por dejarme asistir a tu homenaje. Yo conocí a Fernando cuando él tenía 19 años, era igual que ahora, mismo pelo, todo igual. Yo daba un curso de guión, Lola Salvador fue la que me metió a dar un curso de guión, yo acababa de debutar como guionista, y bueno, ya ves una persona que brilla especialmente, que tiene un talento especial, que mira desde su timidez, de una manera especial, y recuerdo una anécdota que hoy se la estaba comentando a la persona que la protagonizó conmigo, que es su madre, su madre me llamó, yo no sé cómo consiguió el teléfono, no me acuerdo, educadísimamente, y me dijo, ¿tú crees que mi hijo vale para esto? Y yo le dije, yo creo que sí. Bueno, hoy he venido esta noche para decirte que sí, que valía para esto, está clarísimo. Fernando es un hombre que se compromete muchísimo con las cosas que hace, que las cuenta muy bien, y él siempre subraya algo que es interesantísimo en un autor, y es que cree mucho en la duda, no sé dónde he leído, él menciona a uno de sus profesores, desde luego con más talento que yo, cuando fue a Cuba, que es etroescola, que decía que la duda de los artistas es la riqueza del mundo. Esa manera que tiene el deber a los personajes, quererles, verles siempre desde dentro, no juzgarles, no darles a todos la razón, hacen que su obra sea especialmente interesante, y especialmente directa, y especialmente honesta, y especialmente emocionante. Es un hombre muy joven, estos homenajes a mitad de carrera, espero que sienten bien, yo también creo que lo mejor está por llegar, y bueno, pues para mí, es un honor haber sido tu profesor en algún momento de la vida. Enhorabuena, y que disfrutes el día perfecto que tiene que ser hoy. Gracias. Buenas noches, Málaga, buenas noches, Fernando y familia de Fernando. Es difícil añadir nada a lo que han dicho mis ilustres y queridísimos compañeros, maestros míos también, así que yo solo puedo reiterar cosas que se han dicho ya, pero de primerísima mano, porque la he vivido hoy también, yo acompañé a Fernando en una de sus aventuras, y luego aparte de otros intentos y otros proyectos que hemos tenido, y yo siempre he aprendido muchísimo con él. Fernando para mí tiene la virtud que para mí envidia muchísimo, además de su altura, su enorme oído para captar el devenir de la vida, especialmente en los diólogos, lo ha dicho Daniel, cómo hablan sus personajes, qué significa, cómo piensan, cómo sienten todo de primera mano, cómo jamás utiliza un cliché, cómo acuña nuevas plantillas para explicar lo que los personajes están sintiendo, cómo después dirige a los actores, creo que los actores siempre están miran en las películas de Fernando, y eso es por algo sin duda alguna. Fernando es un maestro, Fernando es un observador de la vida, una mirada crítica y profundamente afectuosa y comprometida, se ha dicho más veces y se dirá siempre. Fernando coloca la cámara, coloca a la altura del corazón de los personajes, no hay una mirada desde arriba ni desde abajo, y al espectador lo trata de tú a tú, deja que el espectador vea en los personajes, lea, sienta y profundice. Yo creo que debemos todos mucho a Fernando, su influencia ha sido muy grande además en autores más jóvenes, aparte de los que trabajamos con él, nos impegnamos en muchas cosas suyas, y bueno, pues larga vida al arte de Fernando, que seguirá adelante, soy feliz de que su familia esté allí, hemos compartido de vez en cuando momentos muy divertidos, porque han sido situaciones que hay siempre felices, y Fernando, pues aquí me tienes para lo que quieras, y de verdad para mí ha sido siempre un honor trabajar contigo, aparte que lo has pasado realmente muy bien, muy bien, y nos hemos reído mucho, porque Fernando, que es un tipo tímido y serio, es muy gracioso. Gracias. Bueno, Anita Tutón, como soy el productor, y soy el último, me toca hacer de poli malo, y después empezamos a trabajar con la espalda del mundo, debe hacer más de 20 años, estaba con nosotros, y yo creo que está hoy también aquí, Jordi Abusada, y esta trayectoria, pues creo que me da autoridad para explicar que realmente Fernando es un hombre, yo diría, bastante peligroso, y si seguimos su carrera, yo creo que se ve claramente, este hombre hace más de 20 años promovió la familia monoparental con visitantes ocasionales, con lo cual estaba subvirtiendo, evidentemente, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, después se fue a barrio, donde aparcaba una moto de agua en un farol en medio de la meseta, con lo cual también, al acompañarlo de una visita, unas estaciones, no recuerdo si eran de metro o de tren, donde escondemos todo aquello que no queremos ver, pues seguía en esa misma línea, los lunes al sol, nos presentó unos supuestos parados, porque entonces no había paro, que soñaban con ir a Australia, si no recuerdo mal, y bueno, ¿cuál ha sido la consecuencia de esto después? que casi un millón de nuestros jóvenes embrutecidos por el mensaje de esa película, pues se han ido al extranjero a trabajar, porque aquí no encontraban la manera de parecerse a Javier Bardem en esa película, si después vamos a princesas, pues es un poco más de lo mismo, nos presenta a dos prostitutas como un ejemplo a seguir de gente que lucha por su dignidad, con lo cual promovió manifestaciones por la calle de prostitutas reclamando sus derechos. Después de princesas vino Amador, donde también intentaba enseñar que nosotros nos aprovechamos de los inmigrantes, cuando es evidente que ellos vienen aquí precisamente para aprovecharse de nuestro sistema de bienestar social, nos fuimos después al día perfecto, si no me equivoco, donde era evidente que al enseñarlos como trabajan las ONGs en tiempos de guerra, estaba pervirtiendo esa máxima que hace un año o año y medio se impuso, de que la solidaridad está muy bien, pero no a cambio de nada, y después acabamos con, como no podía ser de otra manera, con la película de Podemos, donde precisamente nos enseña desde dentro a gente, bueno, yo diría un poco más peligrosa que él, cosa que ya había hecho con Caminantes. Entonces, esa carrera es evidente, tiene cara de buena persona y seguramente lo es, pero es evidente que ha dirigido toda su orientación cinematográfica a poner en cuestión los valores establecidos, y por eso no deja de ser un hombre peligroso. Me tocaba hacer eso, entre otras cosas, porque si todo el mundo habla bien de uno, es que seguramente es un funeral y no una celebración como hoy, y por eso he hecho de polímalo. Gracias. Bueno, pues yo de Fernando solo voy a hablar tres cositas. Hace un par de semanas me llamó el Festival de Málaga y me dijo oye, vamos a hacer un homenaje a Fernando León de Aranoa y nos ha pedido que sí puedes estar. Y dije, pero qué pregunta es esa, por a mí me está faltando al respeto si me hacéis esa pregunta, ya estoy allí, pero es que hace un día, ayer, 24 horas, me volví a llamar al Festival de Málaga y dije, malo. Y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dice, nada, mira, que a ver si puedes presentar tú la gala. Y como saben que aquí no me puedo negar a nada, pues dije, venga, adelante. Digo, pero solo voy a poner una condición, que el guión lo escriba Fernando León, el guión de la gala. Ahí se han puesto un poquito duros, pero finalmente lo que hice fue llamar a Fernando y le dije, oye, Fernando, estoy acojonado, tío, tengo que presentar tu gala, me han mandado un texto que no veas, ¿qué digo? Y dijo, Dani, lo mejor es que no digas nada. Ese es justamente Fernando. Hace 23 años que nos conocemos, hicimos juntos Sirenas, nuestro primer cortometraje, y la verdad es que desde ese día hasta hoy, y es algo que he dicho muchas veces públicamente, mi admiración no ha parado de sumar y sumar y sumar, y eres un referente absoluto para nuestra cinematografía. Hace 23 años hacíamos cortometrajes donde el actor, en este caso yo, se quedaba a dormir donde el director en el sofá para llegar puntuales al rodaje, y ahí creábamos realmente el equipo. En ese cortometraje yo me ponía sus camisetas, las camisetas del director, que era como la identidad del propio autor. Pero eran épocas donde nos íbamos a cenar de madrugada a un restaurante y hablábamos de todo, de política, de fútbol, de boxeo, de cine, de todo, y jugábamos al escalestri. Es verdad, aunque parezcamos jóvenes, no somos jóvenes. Jugabas al escalestri, yo siempre te ganaba, aunque tú anoche dijiste que dijera, entre paréntesis, que ganabas tú, aparte de ganarte el escalestri, jugábamos al fútbol, donde lo importante era participar. Y la verdad es que, ahora ya un poco en serio, de Fernando yo creo que la mayor virtud que tiene, porque tiene muchísimas, aparte de ser uno de los mejores dialoguistas y más brillantes creadores de tramas y de diálogos, sobre todo, y de estructura, él tiene una virtud que yo no sé si ahora mismo se reconoce. Bueno, Jaume, como productor, sí que la puede reconocer. Fernando ha conseguido en nuestro cine que el cine social sea comercial. Una cosa que ahora, en los tiempos en los que estamos, es imposible. O sea, él ha ocupado un lugar que ha hecho que nuestras propias historias, las historias que nos identifican con nosotros mismos, de corte social, llene las salas. Ahora mismo, cuando las líneas editoriales son muy concretas, eso es impensable. Y Fernando ha llenado las salas de cine con historias sobre nosotros mismos. Y eso me parece de una coherencia, y no hablo de una cuestión solo ni política, ni siquiera social, hablo de una coherencia de sus propias historias. A mí me parece que es un genio, realmente, y no lo digo porque hoy sea su homenaje, ni muchísimo menos sabes que lo pienso desde hace muchísimos años. Y es una persona que es un referente para todos los que queremos hacer cine o para todos los que intentamos hacer cine. Yo estoy influenciado por tu cine. Tú me has hecho pasar los mejores momentos, uno de los mejores momentos de mi vida viendo cine. Y creo que Málaga ha sido muy, muy inteligente, les he dicho antes a Juan Antonio y lo digo a toda la organización, de reconocer el trabajo que ha hecho Fernando. Porque creo que Fernando ocupa un lugar indispensable en nuestro cine, que es hablar de nosotros mismos. Y por eso, Fernando, creo que este premio es más que merecido. Nunca creo que los premios son merecidos, ni cuando los recibimos, ni cuando no los recibimos. Pero en este caso, como es una retrospectiva, es súper merecido. Y nada, te invito a que subas. Y de verdad, muchas gracias, Fernando, por hacer el cine que haces. Aplausos. 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 Bueno, lo primero que era esto, lo tuyo. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias. Qué fácil es subir a un escenario cuando le espera en él gente tan querida como la que está aquí conmigo. Con todos he pasado muy buenos momentos de cine, haciendo películas, con algunos momentos complicados también. Y bueno, es cierto, lo que contaba Dani ayer me llamó con este problema de que tenía que presentar la gala y a la vez. Y tuve un tremendo debut, porque cuando rodamos juntos hace ya muchos años era exactamente igual. Me llamaba la noche anterior siempre, diciendo, no veo claro lo de mañana, tengo un problema enorme. Entonces, ayer tuve una auténtica regresión escuchándote a la una de la mañana, más o menos. Pero bueno, ahí iba a decir que hay muchos escritores aquí en el escenario, detrás mío. Y no es casual, porque si para mí hay un momento de flechazo, de revelación, de enamoramiento de este oficio, de contar historias, sucede a través de la escritura cinematográfica. Y sucede justo en ese momento que contaba Joaquín hace un rato, que de alguna forma yo tengo el contraplano de lo que él ha contado, aunque yo no sabía, lo de la llamada de mi madre, me acabo de enterar en este momento. Bueno, 20 años después que 20, muchos más años después, 30. Y era un taller de guión que daban tres guionistas profesionales, Joaquín, Lola Salvador y Manolo Maggi, que no está aquí hoy. Y nunca podré olvidar, digamos, el primer día de ese taller. El primer día se decidieron explicar o definir para nosotros que era un guión. Y recuerdo que uno de ellos, Manolo Maggi, que no está aquí, comenzó con un cierto golpe de efecto el taller diciendo un guión, un guión no es nada. Y, bueno, nos quedamos todos un poco perplejos, estábamos aprendiendo, teníamos 19 años, a lo que Lola inmediatamente respondió casi sobresaltada, un guión es todo. Entonces, a partir de ahí se inició una discusión, una conversación entre ellos, a la que se sumó Joaquín inmediatamente. Y la verdad es que los alumnos que todavía éramos viéndoles, tuvimos como la sospecha de que no íbamos quizá a salir de allí aprendiendo a hacer un guión, pero teníamos la certeza de que nos íbamos a divertir mucho, como efectivamente ha sido. De ellos aprendimos nuestro oficio, aprendimos técnicas, aprendimos una cosa muy importante que era la relación que ellos tenían con su oficio también y a través de su oficio con la vida. Y quizá lo que más nos deslumbró fue la pasión. Yo cuando les escuchaba decía si estas personas hablan con esta pasión de su oficio, de escribir guiones, yo quiero hacer eso también. Y es que este creo que es un oficio que solamente se puede hacer con pasión. Uno no hace películas, se muda a vivir en ellas, rompe contactos, rompe puentes con la vida civil, pierde amigos incluso y se muda a hacer una película. Por eso es que igual que hay quien recuerda su vida o momentos de su vida en base a las relaciones que tenía o a las casas en las que vivía, yo creo que muchos de nosotros recordamos momentos importantes de nuestra vida en base a la película que estábamos haciendo en ese momento. Si en mi caso, yo recuerdo que mi equipo ganó la Liga y la Copa el año 96 porque yo justo en la primavera de ese año estaba rodando Familia, mi primera película. Os recuerdo que mi sobrina nació en el año 2000, en diciembre, porque yo en ese momento estaba en La Habana presentando Barrio, mi segunda película en ese festival. Y así sucesivamente. De esa forma es como si las películas fueran para los que las hacemos una especie de álbum, de fotografías familiar que ayuda a organizar los recuerdos. Pero dejando a un dado personal quizá uno piensa que sirvan también para dejar memoria de un momento. Hay un poeta salvadoreño, Roque Dalton, que a mí me gusta mucho y él en un poema muy hermoso se preguntaba por qué escribimos. Imaginaba a futuras generaciones que vendrán pidiendo panoramas, preguntando quiénes fuimos. Y él se respondía al final de ese poema diciendo algo así como bien, eso hacemos, conservamos para ellos, para los que vengan, el tiempo que nos tocan. Yo no soy tan ambicioso como para pensar que una sola película puede relatarla o puede contener la realidad que le rodea. Pero sí creo que seguramente el cine en su conjunto lo haga. Y que quizá toda la producción de un año en cualquier país, en España también, actúe como un mosaico y sea el mejor retrato, el retrato más exacto de quiénes fuimos los españoles ese año. De cuáles fueron los errores, de cuáles los aciertos. Y por eso creo también, y no puedo dejar de decirlo, que creo que las instituciones tienen un poco la obligación de preservar ese mosaico. Y de cuidar de esta industria, la industria audiovisual, la industria del cine, del mismo modo que cuidan de otras industrias en nuestro país. No pedimos más que eso, pero tampoco nos conformamos con menos. Preguntándose uno también para qué sirve la ficción, aparte de como memoria o como recuerdo, yo quizá la mejor respuesta, paradójicamente, la he tenido rodando un documental, un documental para Médicos sin Fronteras en el norte de Uganda, en un campo de refugiados que se llamaba La Logi. Y allí pasó algo que para mí fue muy revelador. En ese campo de refugiados, cada sábado a las cuatro de la tarde se representaba una función, un grupo de niños soldados representaba para centenares de refugiados congregados en una gran plaza, representaban una función. Y sus funciones hablaban de lo que hablaban, sus preocupaciones también, hablaban de lo inmediato, de lo urgente, de lo que de verdad les importaba. Y aquel sábado la función tenía un valor didáctico también, y aquellos muchachos en el escenario representaban una obra que intentaba advertir o prevenir a la gente sobre cómo comportarse, si por accidente se encontraban dentro de un campo de minas. Entonces, la función empezaba en serio, pero se iba volviendo un prodigio cómico. Los actores manejaban los ritmos, los tiempos, a uno se le dormía una pierna, tenía calambres, se discutían entre ellos, uno se quedaba dormido. Y poco a poco toda aquella muchedumbre de gente se iba riendo cada vez más y terminaban riéndose carcajadas con la función, que en realidad representaba algo terrible. Yo recuerdo que tenía al director de la función, era un maestro del campo y estaba justo delante mí, un chico joven, y me acuerdo que le pregunté cómo es posible, cómo eres capaz de hacer con algo tan abiertamente trágico, algo tan divertido, que pone a reír a toda esta gente. Y él, nunca olvidaré, que muy lacónico se volvió y me dijo es que si no, no viene nadie. En el fondo pensé, yo hago lo mismo, pero no se lo dije. Pero bueno, diríamos así que la ficción creo que sirve de esa manera para ajustar cuentas con la realidad, para mejorarla, para reinventarla también, y sirve también para comprenderla, para desentrañarla, como decía Bío Casares, para ampliar las habitaciones de la vida. Él solía decir que no tenía muchas veces opinión sobre muchas cosas hasta que no escribía sobre ellas, que escribir sobre ellas le ayudaba a entenderlas, a reflexionar sobre ellas. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Creo que hacer películas es contar el mundo desde tu rincón y eso es un privilegio. No creo que la obligación de nadie sea contar la realidad, sino que lo que hacemos es contar la realidad como la vemos nosotros. Y que lo más importante es la mirada, la mirada que uno tiene sobre las cosas más que las propias cosas. Y por tanto, que entre esa realidad y el relato que hacemos de ella siempre hay una distancia. Y que en esa distancia los guionistas ponen su mesa y escriben. No quiero despedirme sin dejar de recordar a otros compañeros, aparte de los que están aquí hoy, compañeros de viaje en esta larga carrera. Algunos están sentados abajo en el patio de butacas, sobre todo Patricia de Muntz, productora de mis películas, mi pareja también, y mi familia, que está, como ya se ha dicho, varias veces. Y algunos que no pueden ya estar aquí, pero estoy seguro de que les habría encantado. Y al decirlo, pienso en Elías Queregeta, productor de mis primeras películas, con quien tanto aprendí, y con Jordi Abusada, también compañero de tanto, de tantas cosas. Y por último, agradecer al Festival de Málaga que haya querido darme este premio. Y la verdad es que decido tomármelo como un premio o como una celebración de paso de Ecuador en mi carrera. Espero, quizá dentro de 20 años, regresar, ojalá, y agradecerlo de verdad, de corazón. Y a ustedes que tengan la gentileza y la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.